Como voy a estar publicando, enumerando esas nuevas ideas que el salvador del salvador, el encantador de burros, el amansaburros por excelencia de Bukele, está implementando sus nuevas ideas. Alguien me mandó una foto de una factura que refleja los gastos que la alcaldía, uno de los tantos gastos que ha tenido la alcaldía de San Salvador cuando fue administrador, este Power Ranger, el salvador del salvador. Y que, se la voy a leer, voy a leerles, le voy a dar la información de la factura que me envió alguien por ahí diciendo, esto es lo que autorizaba el señor Bukele mientras él fue alcalde de San Salvador. Esas son las nuevas ideas. Miren, hay una factura que viene, se llama HM Publicidad, se llama, es la factura, ahí está el logo, aparecen unas manitas ahí. Aparece el nombre de un tal Guillermo Hernán Magaña, no sé si es el dueño de la imprenta, o si es el dueño de la empresa, o qué sé yo. La factura es número 0167, con un número de registro 188940-1 y tiene su número de NIT que es 0614-030982-4. Bueno, esta factura se hizo el 28 de diciembre del 2017. 28, el 8 no se distingue bien, pero yo asumo que 28 de diciembre. Deberían las autoridades competentes averiguar, averiguar de esto, si esta información, si esta factura real, sí o no. Bueno, ahí aparece, miren, el detalle, la cantidad que aparece ahí de artículos, son 2150 camisas guayaberas. Ahí el precio unitario es de 4.85 por camisa. El detalle, la descripción de la factura dice, camisas guayaberas de algodón, color no sé qué puta, no sé qué color, decía ahí. Con estampado, no sé, con estampado. Y decía también, proyectos institucionales de la central y descentralizadas. La cual tiene un sello, que ahí tiene un sello, sello de la tesorería municipal, que dice comprobante de recepción de documentos para trámite de pago número 11.122, con fecha de recibido el 16 de enero de 2018. Y el totalito de la factura, el total que se gastó del dinero del pueblo para esas 2150 camisas, cuando el señor Power Ranger, Salvador del Salvador, doctor bachiller, maestro catedrático, Nayib Bukele, ah no, si no, solo el pachillerba, no sé. Ok, se gastó del dinero del pueblo 10.427 dólares con 50 centavos. Estos son los gastos necesarios. Estos son las nuevas ideas que el amansaburro ese está proponiendo hacer en su gobierno. A ver, hay que averiguar si esta factura es real. Ahí están las autoridades, pero las autoridades no van a hacer nada porque a los políticos, a los mismos de siempre, y en estos mismos de siempre está incluido este amansaburro de Bukele. No pasa nada, no dice nada. Esta es otra nueva idea que trae Nayib Bukele para implementar en su gobierno gastar más de 10.000 dólares en comprar camisas. Eso es lo que él autorizaba. Esos son los gastos que autorizaba él cuando él fue alcalde. No, pero no, o sea, si vos vas a querer a preguntar esto o querer averiguar de esto, si no te dan una buena taleguada, te matan. ¿Y quiénes? No el idiota, el corrupto, el hijo de puta corrupto político que está robando. No, sus lameculos, esos chuchos de finca, gente de mierda, hija de la gran puta que no sirve, que son fanáticas de cualquier funcionario público corrupto de los que hay ahí en El Salvador. Y la mayoría del pueblo, qué onda. Nadie se mete, nadie dice nada, nadie dice porque así es. No hay que decir nada porque te metes en problemas. Los problemas que una sociedad tiene, ya sea delincuencia, lo que sea, no son más que un reflejo de la misma sociedad, de lo podrida que está una sociedad. Por eso alguien dijo que entre un gobierno que hace malas cosas, sea alcaldía, sea gobierno central, lo que sea, que hace malas cosas, y un pueblo que lo consiente, hay cierta complicidad vergonzosa. O sea, esta es una de las nuevas ideas que propone este amansaburro de Bukele. O sea, acaso El Salvador, con el dinero que pertenece del pueblo, o sea, es de gastarlo en comprar camisa. Ahí está la factura. Ahí están los datos. Pero bueno, si es cierto, si esta factura existe, bienvenidos al mundo de las nuevas ideas que trae el amansaburro por excelencia. Idiota todo aquel que cree, apoye y defienda a un pendejo parásito de esos.